El mundo cripto está en constante evolución y cada vez se mezcla más con el mundo tradicional, dándonos increíbles oportunidades. Hoy vamos a ver una nueva alternativa a cripto que nos permite proteger nuestro negocio, enviar y recibir criptomonedas e incluso una idea de negocio que te puede hacer ganar unos cuantos miles de dólares. Así que, si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y visitarnos en www.emprendesimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas que de seguro te van a ser de mucha utilidad. Y si quieres aprender más de inversiones, finanzas y emprendimiento, visitarnos en www.academiasimple.com porque ahí tenemos un montón de cursos gratuitos y una comunidad de más de 10.000 alumnos. Te estoy dejando todos los links acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. ¿Qué es un dominio? Hace algunos años alguien, una persona muy visionaria, compró el dominio business.crypto por 1.000 dólares y hoy lo vendió por más de 120.000 dólares. Una verdadera locura. Así como esta historia hay un montón, pero antes vamos a empezar por las bases. ¿Qué es un dominio? Un dominio es simplemente la dirección de acceso a una página web. Por ejemplo, para poder acceder a YouTube, vos pones www.youtube.com. Ese youtube.com es el dominio de acceso a la página web de YouTube alojada en algún servidor centralizado. .com, .net, .site son algunos de los dominios que puedes encontrar por ahí dando vueltas. Ahora pasemos a la parte cripto, que es un NFT. Un token no fungible o NFT por sus siglas en inglés es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Por ejemplo, en el mundo físico lo podemos asemejar al arte, donde solo hay un cuadro original y existe alguien que certifica que ese cuadro es el original. Puede haber cientos de copias, pero original solo una. Lo mismo sucede con los NFT, pero en el mundo digital. Básicamente nos da la propiedad de algo único que no puede ser alterado. Ese algo puede ser, por ejemplo, una imagen, un sonido y, por qué no, dominios web. A medida que el mundo cambia hacia web 3, va a ser cada vez más importante ser dueño de una parte de esta nueva internet. Además, al tener un dominio cripto, no solo vas a ayudar al progreso del mundo digital, sino que también te va a garantizar que tu identidad esté protegida para la próxima ola tecnológica. Dominios NFT. Ahora, la cosa se va a poner muy pero muy interesante. Vamos a tomar lo mejor de ambos mundos y combinarlo para obtener una herramienta extremadamente útil para los emprendedores visionarios, pero también para los inversores de alto riesgo. Un dominio NFT es un dominio terminado, por ejemplo, en .crypto, .nft, .exe, .wallet, .bitcoin, .dao, .888, .coin, .sil, .blockchain y mucho, mucho más. Podríamos decir que estos dominios tienen las particularidades básicas de un dominio tradicional. Es decir, puede redirigir a una página web, pero a la vez funcionalidades del mundo cripto gracias a su parte NFT. Veamos una comparativa muy pero muy simple. Tenemos por un lado el dominio tradicional y por el otro el dominio NFT o dominio cripto. En cuanto al pago, en los dominios tradicionales vamos a tener una renovación periódica. Siempre vamos a tener que estar pagando para tener la titularidad de ese dominio. Por el lado de los dominios NFT solamente tenemos un único pago. Es decir, pagamos una única vez y ese dominio es nuestro de por vida. En cuanto a la titularidad, se pierde si no pagas la renovación en el caso del dominio tradicional. Pero esto no sucede en los dominios NFT porque siempre va a ser tuyo. Por el lado del alojamiento, en el caso de los dominios tradicionales, es centralizada, pero en los dominios NFT es descentralizada, algo clave, algo muy pero muy importante en el mundo cripto. Por el lado de los bloqueos, digamos que los dominios tradicionales pueden ser bloqueados, mientras que los dominios NFT no pueden ser bloqueados por nadie. Por último, tenemos un montón de otras funcionalidades donde el dominio tradicional lógicamente no tiene ninguna, además de esto de redirigir hacia las páginas web y alguna cosita más. Pero en el caso de los dominios NFT tenemos muchas, pero muchas funcionalidades más. Y cuando digo muchas, son muchas, pero resumamos las más importantes asociadas lógicamente al mundo cripto. Tenemos que los dominios NFT sirven para recibir pagos en criptomonedas. Es decir, podemos usar nuestro dominio NFT como dirección para recibir dinero de una manera mucho más fácil y práctica, sin tantos, digamos, numeritos. Por ejemplo, te podés crear un dominio NFT tipo Agustin.Cripto y ahí recibir pagos. También tenés acceso a aplicaciones cripto. En vez de usar, por ejemplo, Metamask o tu email, podés usar tu dominio NFT. Además, tenés que recordar que tiene las propiedades de un NFT, y por lo tanto, tenés la propiedad absoluta y podés hacer lo que quieras con él, como por ejemplo, comerciarlo y ganar dinero. Comprás un dominio por X precio y lo vendés a un valor mucho más alto. Y digamos que podría seguir un buen rato, pero con esto creo que ya nos damos cuenta, nos damos una idea que los dominios NFT son el futuro. ¿Dónde puedo comprar dominios NFT? La mejor web hoy para hacerlo es UnstoppableDomains.com, ya que está especializada en estos temas y tiene todo lo que necesitas para comprar tu dominio NFT. Lo que más me gusta de la web es que facilita todo, tanto para emprendedores que quieren su dominio NFT para su empresa, como para los que quieren, digamos, explotar la idea de negocio que te comenté anteriormente. Todo de una manera muy simple, al punto que no se requiere ningún conocimiento sobre criptomonedas ni sobre diseño web. Vayamos a ver punto por punto cómo poder adquirir este dominio, cómo registrarse y demás. ¿Cómo me registro en UnstoppableDomains? Es extremadamente simple. El paso número uno es hacer clic en registrarse. Para eso vas a tener que hacer clic en el link que te voy a estar dejando acá abajo en la descripción para que te lleve directo a la página de registro y no tengas ningún problema, además de estar siempre en la web oficial. El paso número dos es poner nuestros datos. Podés registrarte con tu cuenta de Google, un email o incluso con tu monedero cripto. En el caso de que uses tu email, simplemente te van a pedir una contraseña. Paso número tres, listo. No tenés que hacer absolutamente nada. Ya tenés tu cuenta en UnstoppableDomains. Mi consejo es que actives el doble factor de autenticación para tener una cuenta mucho más segura. ¿Cómo elegir un dominio en UnstoppableDomains? Bien, con nuestra cuenta creada, ahora toca seleccionar un dominio para comprar. Acá está lo difícil, entre comillas. No por cómo comprarlo, sino decidir cuál comprar. Si sos una empresa, no vas a tener muchas vueltas. Vas a buscar tu dominio en el buscador de UnstoppableDomains y lo vas a comprar. Fin. Por ejemplo, supongamos que tu empresa se llama Mi Empresa de Cocina. La buscas en el buscador y elegís la extensión que querés comprar. Particularmente la que más me gusta es la extensión .crypto. Pero como empresa te recomiendo comprar la mayor cantidad que puedas para no tener problemas en el futuro y proteger tu marca en la web 3. Por el lado de la idea de negocio que te había comentado, de comprar un dominio, mantenerlo y venderlo en un futuro mucho más caro, acá se pone bastante interesante la cosa. Si vemos estos dominios como un activo, es decir, como una inversión de alto riesgo a mediano o largo plazo, tenemos que tomarnos el trabajo de encontrar los dominios más interesantes de cara al futuro. Para esto podemos tomar como referencia dominios tradicionales muy pero muy demandados o apelar a nuestra creatividad. Este punto te lo voy a dejar un poco a tu criterio, pero si querés que te muestre mi estrategia en Unstopped Domains, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Recordá que esto no es un asesoramiento financiero y que solo tiene fines meramente informativos y educativos. Por lo pronto también podés mirar la parte de dominios premium en Unstopped Domains para tomar algunas ideas y de paso ver que se venden a precios muy pero muy interesantes. Hay algunos cuantos que están en 100.000 dólares. ¿Cómo comprar un dominio NFT en Unstopped Domains? Ahora que ya sabemos qué dominios comprar, es hora de pagarlos. Tenemos de todo precio. Los más comunes andan en 10, 20 o 40 dólares. Recordá que pagás 40 dólares pero para toda la vida. Es decir, no tenés que pagar absolutamente nada más, lo cual hace que sean extremadamente baratos. Tenemos muchas formas de pago. Tarjeta de crédito, PayPal, criptomonedas, lógicamente, y a través de la aplicación Crypto.com. Muy pero muy simple. ¿Cómo gestionar mi dominio? Una vez que lo compras, podés enviar tu dominio a tu wallet, ya que es 100% tuyo, pero desde Unstopped Domains vas a poder gestionar de una manera simple todo lo referente al dominio. Desde la parte empresarial, es decir, la creación de la web, la recepción de pagos, etc. Hasta lo que sería la parte de comercio, transferencias y demás. Recordá que este dominio no solo lo vas a poder usar de modo empresarial, sino como nombre para recibir pagos en criptomonedas. Es muy pero muy simple. Solo tenés que ajustar en el panel de control en qué criptomonedas vas a recibir los pagos y listo. Ya podés recibirlos solo pasando tu dirección de dominio. Actualmente podés recibir pagos de las principales criptomonedas e incluso de Cardano. Con respecto a este último punto, vas a poder enviar y recibir ADA de una manera muy pero muy fácil, ya que existe una integración entre Yoroy Wallet y Unstoppable Domains para brindarte este servicio de una manera muy simplificada. Te puedo decir que es más fácil que mandar un email. ¿Cómo vender mi dominio NFT? Unstoppable Domains nos lo pone muy pero muy fácil. Desde nuestro administrador vamos a vender y ahí nos da dos opciones. Internamente listándolo en Unstoppable Domains. Externamente a través de OpenSea, el market más grande del mundo para NFTs. Así que simplemente lo posteamos y listo. Cuando alguien lo compre, nosotros recibimos el dinero y se transfiere la titularidad. Así de simple. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado y ahora te pregunto. ¿Qué te parece esta idea de negocio de comprar un dominio, mantenerlo y venderlo? ¿Conocías Unstoppable Domains? Déjame todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que te avise cada vez que actualizamos. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te está recomendando el curso de criptomonedas para principiantes. Un curso ideal para que aprendas a invertir en este activo desde cero. Es un curso 100% online, certificado y donde vas a poder hacer todas las consultas que quieras al profesor. Te está dejando un link en un descuento especial acá abajo en la descripción. Si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.empanelsimple.com Porque hoy tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Como por ejemplo, el diseño de logo y el diseño de página web. Seguinos en todas tus redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.